¿Qué es el software libre para las tecnologías de la información y la comunicación? Y corresponde a un proyecto que ha venido desde hace mucho tiempo, desarrollándose primero desde el 2013, que empezó como lo que es el observatorio de software libre, que se encargaba de documentar software, documentar aquel software que usaban nuestros estudiantes para ver cómo se utilizaba, ver cómo se instalaba y ponerlo a disposición de ellos o de nuestro personal. Ahora, la idea original era ese observatorio. ¿Qué pasó? Bueno, fue evolucionando poco a poco en lo que es ahora la revista y sitio web Saltic UGB. ¿Por qué? ¿Por qué hemos evolucionado a una revista? ¿Por qué no nos quedamos siempre como un observatorio? Pues porque como universidad y como parte de la visión de la misma, no queremos solo quedarnos o apropiarnos de ese conocimiento, sino que darlo a conocer al público en general, que cualquier persona pueda tener acceso a los materiales, pueda tener acceso a esa documentación y si le sirve aplicarla en lo que esté desarrollando. ¿Qué hemos realizado hasta la fecha como Saltic UGB? Lo que se ha realizado, por ejemplo, la primera edición de la revista, el lanzamiento en el Encuentro Centroamericano de Software Libre en Costa Rica. También se ha desarrollado un taller de libre office a enfermeras del Hospital San Pedro de Usulután y conferencias que se han ido dando de Software Libre en las cuales nos han invitado, de las cuales nos hemos estado dando a conocer, hemos estado dando a conocer lo que estamos realizando como universidad, como institución. Podemos ver acá la página, una captura de lo que es la página de la UGB, que es nuestro sitio web, ugb.edu.sv. Y en la parte de editorial, abajo podemos ver donde dice Revista Saltic UGB. Ahí está alojado lo que es la primera edición de nuestra revista. Ahí está para poder libre descarga, no solo de nuestros estudiantes, sino de cualquier persona que acceda al sitio web institucional. Puede entrar, cliquear y le aparecerá lo que es un PDF en el cual va a poder ver todo el software que está hasta la fecha, al menos en esta primera revista, documentado. Y pues, si le gusta, si le atrae, descargarla y poder ver cómo se instala cada uno de esos software. En lo que es la documentación, se va realizando lo que es una selección del software. Se ve para qué va a servir, no solo para parte educativa, sino que puede ser también para el área de empresas, para el área de la industria, si ya es así que se necesita. Y poder, por qué no, dar una capacitación, dar un taller a estas instituciones para que aprendan a usar el software libre. Sabemos que en nuestro gobierno actualmente se está migrando bastante al software libre, se está usando bastantes herramientas de software libre. Y lo que tenemos muchas veces, las personas, es el miedo al cambio. El miedo de no saber cómo instalarlo, no saber cómo usarlo, no saber cómo hacer algunas cosas. Pues, nosotros nos encargamos, como Solting UGB, de documentar la instalación y el uso del software. Por acá podemos ver lo que es un ejemplo de la documentación que se hace. Se documenta en qué consiste, qué tipo de licencia tiene, el sitio donde ellos pueden descargarlo. Por ejemplo, descargar el software. Y qué son los requerimientos mínimos, por ejemplo, que se necesitan para poder instalarlo. Qué computadora usted necesitaría tener, qué requerimientos de memoria RAM, qué requerimientos de disco duro, para poder usar ese software y que no le den ningún problema. Este año, a partir de este año, hemos contado también con la integración de dos miembros que están apoyando a la revista Solting UGB, que son dos estudiantes, y que colaboran documentando software también. Bien, qué es lo que hacemos, ellos lo documentan, ya de ahí pasamos a revisión y edición de cada una de la documentación que ellos hacen, de los videos tutoriales que ellos también hacen y en los que participan. Por ejemplo, acá tenemos videos sobre el uso de Envy, que es un software que se usa bastante, Kazan, que es para audio, Kodi, Lubuntu y Subuntu, que son sistemas operativos libres, donde acá esos videos, al tener acceso ya al canal de YouTube, que próximamente también ya estaremos haciendo un lanzamiento oficial, el usuario va a poder ver cómo se instala, qué requerimientos mínimos y máximos son los que necesita. Tenemos acá, por ejemplo, la graduación del taller de libre office a enfermeras del Hospital San Pedro de Usulután, que se hizo este año, se hizo en las instalaciones del hospital, la graduación de ellas, ellas estuvieron viniendo los días sábados, en toda una mañana, hasta recibiendo un curso de libre office, se les enseñó desde cómo instalar el programa, cómo descargarlo, cómo abrirlo, cómo encender y apagar una máquina, para que ellas no tuviesen ese problema. Nos decían, tenemos las computadoras, pero no tenemos ni sabemos cómo usar el software. Bueno, entonces, gracias a un asocio que tiene la Universidad Gerardo Barrios con el hospital, se les dio y se les impartió este curso totalmente gratis. Tenemos también, que muchas veces se nos ha invitado y en el cual le estamos dando nosotros a conocer qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, en este caso, en una feria de software libre en la Universidad Andrés Bello de San Salvador, se nos invitó y participamos con software libre en la nube, haciendo una presentación de cómo se usan algunas herramientas, entre ellas era Trello y COBI, que estábamos viendo y mostrando a los estudiantes, docentes y personal que estaba ahí presente, cómo se usan esas herramientas. Asimismo, también hemos tenido participaciones, por ejemplo, en la Universidad de Salvador, en Santa Ana, donde mostramos más que todo el uso de lo que es Raspberry Pi, cómo se instala, cómo se usa, cómo hacer una computadora para videojuegos, cómo tener su pequeña ahí centralita de videojuegos, cómo usarla también con otro software, cómo instalar, por ejemplo, un software libre totalmente desde cero con esa pequeña herramienta, que es la Raspberry Pi. Estuvimos también participando en ese congreso que ellos realizan de ingeniería y también hemos participado en el Encuentro Centro Armicano de Software Libre de este año en El Salvador, que fuimos sede de El Salvador este año. Entonces, estuvimos participando, estuvimos mostrando un poco de lo que hacemos, de cómo lo hacemos. También, pues, los chicos que nos colaboran con la revista también estuvieron haciendo sus primeros aportes de la misma y estuvieron presentando qué es lo que hacen, cómo aplicar, por ejemplo, el software libre en la nube, como herramientas de integración, como Pidio y Raspberry Pi, cómo integrarlas y cuál es la importancia del software libre en la educación, por ejemplo. Y, bueno, tenemos también lo que es ya el website. Ya tenemos lo que es el sitio web que está actualmente bajo construcción. Lo estamos alimentando ahorita de la primera edición de la revista, de todos esos contenidos. Y, pues, vamos poco a poco, pero vamos avanzando grandemente con lo que es la revista y el sitio web. Actualizándolos ambos a la par. Esperamos ya este año podernos nivelar y tener al menos ya dos revistas o dos documentaciones de revistas publicadas en el sitio web. Y para que cualquiera que pueda o desee ver acá lo que hacemos, comentar, sugerencias, pues el sitio web es http2.plecapleca.soltic.ugb.edu.sv, que es el sitio web con el cual nosotros ya vamos a estar próximamente haciendo también el lanzamiento oficial de a la par dentro del canal de YouTube como el sitio web para que todo el mundo pueda tener acceso y pueda dejarnos sus comentarios, sus sugerencias. Si alguien quiere un taller, si alguien quiere una conferencia, pues estamos abiertos a dar a conocer esta información, dar a conocer esta filosofía de lo que es el software libre. ¡Gracias!